... ... ... Vamos llegando ya al final de esta mañana de Soles Cofrales, pero antes será un Cristo dominico el que esté entre nuestras miradas. Humillado como reo de muerte, aclamado como un rey de clave de cultiva. Corona de espina, emina caña, por cierto. Así se presenta al pueblo del señor de hoy, el espejo con el semblante sereno de luz de mirada ante la que se corta a unos músicos que la acompañan por él, aunque radia su bendita. En el que se produjo el hermanamiento con la agrupación musical Nuestra Señora de la Estrella, veo la hermana. Viste el uniforme de gala perteneciente al gran cuerpo de guardia de la abanderos de Alfonso XIII, correspondiendo al grado de teniente de escuadrón. A la abanderos, que la próxima Semana Santa desfilarán con las siguientes hermandades. El Domingo de Ramos rezará el tras Jesús de la Piedad en su hermandad de la Estrella de Saén. El Martes Santo acompañarán a la Hermandad del Huelto, de Palma del Río, en Córdoba. El Miércoles Santo volverán a poner soles sacramentales tras el descendimiento de Cristo en la Hermandad de la Buena Muerte. El Juárez Santo acompañarán a la Hermandad de la Humildad, de Torre Don Ximeno. En la madrugada del Viernes Santo se desplazarán a la localidad cojovesa de Montalbán para caminar junto a la Hermandad del Huelto. El Viernes Santo por la tarde interpretarán su marcha en la Hermandad del Santo Encierro de Villaberme del Río, en Sevilla. Y culminarán la Semana de Pasión el Domingo de Resurrección para el Señor Resucitado de Jaén. Hoy nos interpretarán las siguientes marchas. Aromas de azahar de Cristian Palomino. Prueba por nosotros, padre de Daniel Torres. Senderos de amargura de Miguel Ángel Fondo. Y perdón de Nicolás Barbero. Tres luchos lleva esta formación componiendo cuenta a cuenta un rosario de latidos tras un sitial romano, imperio de la vergüenza de quienes muestran a un gristo maniatado. Quince años en ese caminar tras sus pies que le hacen merecedores de la insignia de oro de la Hermandad de la Estrella. Llegó la hora, señor. Cruje en las puertas del corazón, en músicos de corte y olor, que contarán tu paso con coques de oración. Señoras, señores, con todos ustedes la animación musical, nuestro padre Jesús de la Pida, la estrella. Gracias. Señoras, señores, mari. El fin es el amo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gol! 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 En Fernández, nos agradezco por su desinteresada colaboración en el sexto inocertado y benéfico, sale cofrada de la ciudad de los Santos Reinos. ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Aterría! ¡Opa! ¡Agua, agua! 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 ¡Mamá! 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 ¡Gracias!